¿Quieres hacer abonos extra de capital a tu crédito? Te contamos cómo hacerlo. Si estás en los canales digitales, sigue estos pasos. En tu app Bancolombia, o desde la sucursal Virtual Personas, entras a la opción Otro Valor. Recuerda que el valor debe ser mayor de lo que pagas normalmente. Y esa plata que abonas cubrirá los intereses, seguros y cuotas de capital generados hasta la fecha. Y lo que quede va a capital. Y si prefieres ir a las oficinas o a cualquier canal físico, también te mostramos cómo hacerlo. Recuerda que esto no lo puedes hacer en corresponsales bancarios. Debe ser en oficina. ¿Sabes por qué ocurrió un pago doble en tu crédito? Hoy te contaremos las razones. Primera, puede ocurrir cuando activas el débito automático, pero además pagas tu crédito por otro canal. También podrías pagar por equivocación dos veces tu crédito. Aunque no lo creas, es algo normal. El último motivo podría ocurrir cuando tu crédito está en mora, ya que el banco debita el valor de la cuota y luego tú haces el pago completo de la misma por cualquier canal. Pero no te preocupes. Puedes quedarte tranquilo si alguna de estas situaciones te ocurre, porque te regresaremos la plata automáticamente en máximo tres días hábiles. Esta es una muy buena pregunta. Por ahora, la respuesta es no. Te ofrecemos una opción que te permite hacer los pagos y cuadrar el número de cuotas que quieres anticipar aplicando este valor directamente a capital. Y sobre ese saldo, se generarán y acumularán los seguros e intereses hasta la próxima fecha de pago. Ten en cuenta que, al reanudar el pago de la obligación, tu dinero cubrirá primero estos conceptos acumulados hasta que se cancelen en su totalidad, por lo que pasarán varios pagos donde no abonarás al capital. Si quieres hacer adelanto del capital, puedes entrar a tu app Bancolombia o a sucursal Virtual Personas y lo haces desde la opción Otro Valor. ¿Se te juntaron las cuotas, la vencida y la del mes que corre? En pocas palabras, primero debes hacer el pago de tu cuota vencida con los intereses de mora que ya tengas y luego haces el pago de la cuota del mes actual y listo. Así quedas a pases. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si tienes más dudas, por favor comunícate a nuestras líneas de atención y déjanos ayudarte. ¡Hasta pronto! Bancolombia